Vamos a marcar la línea Tírese sin miedo A subir por acá Veala Por acá Mándese por estas piedras sin mirar Mira así Trun 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 A subirse por esta Listo ahí tiene apoyo La moto no le sale así, le sale mejor montado Si pero espere que la va a prender Ya ahí Se le le derrota un riendazo Se le derrota un riendazo Vela para atrás un poquito Eso para atrás Eso Listo Acuérdense de soltar el clutch Que soltar el clutch la frena Si Frena, frena con el otro pez ¿Te aceleré harto? A ver A ver No, yo siento El que cambio está en primera Si Métale segunda No, porque es que segunda a veces molesta Segunda, segunda Es que el neutro a veces no es posible meterlo En esta moto En esta moto el neutro entra una mierda ¿Usted tiene esta moto? Cunetera, eso Así, trun para adelante Listo, párese Se ve que la moto pasa Hágale Gordo, meta los pies Y párese No se haya con los pies afuera que se fractura Diga Diga así jefe Prendanla en segunda Para atrás, para atrás Eso Chiqui se está filmando Chiqui se está filmando ¿A usted? Sí